Ya han pasado cinco jornadas del presente torneo y las malas noticias no terminan para el América. Ayer se confirmó que el colombiano Nico Benedetti se pierde el actual certamen por la ruptura de ligamentos de la rodilla derecha sufrida en el Prolímpico Sudamericano. Esta es la segunda lesión de consideración del mediocampista ofensivo desde que llegó a México. Breviamente sufrió ruptura del quinto metatarsiano del pie derecho. En tanto que su tocayo Nico Castillo dejó esta semana el hospital tras recuperarse de una trombosis. Además Renato Ibarra se recupera de una cirugía del aductor largo derecho y Alonso Escobosa sufrió un esguince previo al duelo del domingo pasado ante Gallos. Sobre si el América puede dar de alta un nuevo refuerzo, el artículo 36 de competencia de la Liga establece lo siguiente. Se podrá sustituir a un jugador registrado que durante el tiempo en el cual se desarrolle el torneo correspondiente o que en la pretemporada partidos oficiales, partidos amistosos o de carácter internacional jugados dentro del periodo oficial de registro haya sufrido una lesión que le impida seguir participando en el torneo. Debido a que los jugadores solo pueden inscribirse en una competición dentro del periodo registrado ante la FIFA, las sustituciones se podrán realizar solo hasta el jueves 5 de septiembre de 2019 para el caso del torneo Apertura 2019 y hasta el viernes 31 de enero para el presente certamen. Únicamente se podrá sustituir a un jugador que haya sufrido una lesión que requiera tratamiento quirúrgico y o que tarde al menos seis meses en recuperarse. Bienvenidos, bienvenidos amigos. Arranca Reacción en Cadena este martes 11 de febrero, 8 ya 38 minutos de la noche. Muchas gracias por acompañarnos en donde, bueno, hoy estamos libres de polvo y paja. Hoy nos sentimos la presión de la cabeza de puro diciendo tonterías, siendo el periodista oficialista de Arturo Bricio Cárter. Ten cuidado, ¿eh? Ah, sí. No es bueno hablar de las personas cuando no están presentes. Tienes toda la razón porque sí está. ¡Tarán! Con ustedes, el único, el inigualable, indiscutible. Don Pi, Gerardo, ¿dónde estás? En el estudio alterno. Hola, Enrique, Luis, ¿cómo están, chava? Qué gusto saludarles. Saludos. Saludar a Carlos Albert, que ha venido después de una operación a recuperarse. Lo vemos muy bien, lo vemos muy fuerte. Lo vemos con bastante más injundia que ustedes dos, que son un par de petardos. Y me da muchísimo gusto, Carlos, saludarte. Muchas gracias, Gerardo. ¡Comenzamos! No, ya pasó, Carlos. ¡Weeey! ¡Weeey! ¡Se han comido! Oye, Carlos, el sábado... El sábado... ...de la América y la situación de lo del reglamento, etcétera. La realidad es que no entendí. ¿Pueden o no pueden registrar, Luis? A ver, te platico la historia. Tuve información de qué. ¿La historia o la intrahistoria? La intrahistoria, como me gusta llamarle. La intrahistoria. Rápidamente, por eso planteamos este tema. Ante las dos lesiones de Nico Castillo y la de Benedetti, el América empezó a cabildear. A ver, ¿cómo está el reglamento? Este artículo 36 que metíamos en la nota, pero se encontraron con algo. Y a partir de esto van a intentar cambiar el reglamento. Porque el reglamento da como fecha límite, lo vamos a ver en pantalla en un momento más, para este clausura 2020, 31 de enero, como marca las transferencias internacionales. Hasta hace cinco años, este reglamento de poder sustituir jugadores por lesión, comprobadas por cirugía, que tardaran más de seis meses el futbolista en recuperarse, estaba abierta. La cerraron en la Liga MX y ahora me cuentan desde América que van a intentar, a partir de esto, que se crea un precedente, de que se vuelva a abrir en caso de lesiones tan graves como la de Nico Castillo, como la de Benedetti, que sí la ventana para contratar está abierta. ¿Lunita qué, güey? Me parece que la información había sido totalmente contraria, ¿no, Luis? O sea, sí se había dicho que no se podía registrar a nadie. Se había asegurado, ¿no? Compañeros de ustedes que tienen ahí el Octavio Sports en su diario, lo hayan publicado. Pues me parece que está bien, que se puede hacer. Yo creo que me parece lógico y normal, ¿no? De hecho, en España hoy, Luis, se confirma una nueva lesión de Ousmane Dembélé, que se pierde, es una lesión larga, como ellos lo llaman, de más de seis meses, y el Barcelona sí está en la posibilidad de contratar a un nuevo jugador. O sea, en Europa sí existe esta posibilidad de que si te lesionas, por ejemplo, en la fecha 15, en la fecha 16, en la 17, o sea, estás fuera del periodo de registros de la FIFA y ahí se te dan la oportunidad de registrar a alguien más, pero yo también entiendo en el reglamento que hasta el 31 de enero era la posibilidad de registrar a alguien más en caso de una lesión definitiva, como ocurre con Nico Benedetti. Exacto. El tema es que el América voltó a ver qué está pasando en Europa, cada liga tiene su reglamento, esa es una realidad, pero América... A ver, Luis, ahora sí ya te oigo bien. A partir de esto... No te oía nada. Ok. A ver, lo que tú quieres decir es que sí se puede hacer. No, a ver, lo que te quiero decir es que América, cuando vio venir esta lesión de Nico Castillo, con toda la telenovela aledaña, con lo de Benedetti, que apenas fue este fin de semana, empezó a ver, por supuesto, a ver, por qué en España, por qué en Inglaterra, en Italia, está abierto en su reglamento que ante una lesión de gravedad la ventana de contrataciones sigue abierta, pese a que el mercado invernal en Europa terminó el 31 de enero como aquí en México. América de inmediato fue al reglamento y se encontró que pese a que hay en el artículo 36 este apartado de sustitución de jugador por lesión, que es algo extraordinario, la Liga MX, alguien, algún brillante de los que redacta la Liga MX, le puso, se cierra el 31 de enero, cuando este artículo debe estar abierto, o sea, no debe de tener una fecha finita, de que digan, hasta acá puedes, porque la lesión se te puede dar, la verdad es la 1 o la 5 que ocurre en este caso. Es un error tipificado que toma evidentemente la relevancia y la importancia de esto, porque sabemos que en la proyección deportiva de América con lo que le está pasando ya a Benedetti y a Nico Castillo, saben que no se tiene, con las constantes lesiones también en Tribargo, en Renato, hoy lo que vive la América es no poder apostar en un equipo tan juvenil, y es de ahí que de pronto empezaron a decir, oye, bueno, a mí lo que me platicaron es, claro que se puede, no, es que... Está cerrado, está cerrado la vida. No, pero es que sí se puede. Debería ser un pese al reglamento, yo no sé qué opine Carlos, pero al final, a ver, termina siendo una cuestión de voluntades también, me parece que lo de Nico Castillo, cuando un ser humano sufre una situación como la que vivió Nico Castillo, que estaba bien y de repente un coágulo, y que ese coágulo después se le complicó y salió otro coágulo, tengo que hacer una serie de situaciones médicas bastante delicadas, con lo de Benedetti, que fue de verdad en el mejor de los planes, en América prestando a Ecuador a la selección Colombia, cuando no es fecha FIFA, me parece que sí tendría que abrirse una ventana para esta situación y poder escuchar a alguien, me parecería lo más correcto y lo más... Lo abran y lo de mayor clase, yo no sé, no sé la América, pero cualquier equipo puede sufrir esta situación, lo de Nico Castillo de Branco, no es una cuestión futbolística, no es una cuestión de mal entrenamiento, no es una cuestión de una parranda, no, es una cuestión que realmente va a salir de la temporada por algo muy serio, y lo de Benedetti en el espíritu de prestar a un jugador en un preolímpico que no tenía ni la necesidad de prestarlo, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Carlos? Sí, perdón Enrique, este mira, yo estoy de acuerdo con Gerardo, a mí me parece que hay que tomar en cuenta que es un espectáculo público y que por lo tanto hay que darle la posibilidad a los equipos para que en este tipo de situación puedan recuperar a otro jugador durante una temporada para dar lo mejor de sí, no están engañando a nadie, no se trata de una situación disciplinaria, se trata de una lesión seria en la que obviamente los equipos deben tener la posibilidad de traer otro jugador para que, contratar a otro jugador para que el nivel de su club siga siendo el mismo. A mí me parece que esto es muy claro, que es muy obvio, que no tiene nada que ver, que no hay nada oscuro atrás de esto, siempre y cuando la lesión sea certificada, verificada por la federación, el señor no puede regresar en seis meses, el equipo puede contratar a otro jugador sin ningún problema, caramba. No hay ninguna mala leche. Oye, es que no, ¿te acuerdas Luis que tú como eres el leguleyo de ahí hasta te pones ya la corbata igual de los abogados borrachos cuando salen de una cantina? ¿Por qué no? Jamás, mira. O sea, cuando me parece ese estudiante de la libre derecha cuando está en el viernes aquí muy cerca de Chapultepec. Siempre está al final de cada artículo del reglamento del fútbol mexicano, bueno, todo esto está maravillosamente tipificado, pero si el presidente ejecutivo de la liga quiere cambiarlo, lo cambia. De acuerdo. ¿Ahí no viene nada de eso? No, es que al final no viene nada de eso, pero todo reglamento de la liga MX, ahora te lo busco, me fui hasta abajo el juego de estrellas, si al final el presidente de la liga MX tiene esa potestad, en este caso don Enrique Bonilla Barrutia tendría la potestad si América tocara la puerta, porque es un caso extraordinario en donde, como decía bien Carlos, el América buscaría un refuerzo para poder potenciar y que el equipo de un espectáculo que sea competitivo. Ya está cerca de Mbappé para traerlo, o sea que cuídense todos de Chivas. Ahí se si no. Oye, ahora qué tema tan interesante, pero ya yo hueva, ¿no? O sea, ¿qué más quieren decir? Es realmente una inútil. No, ahora, ya, 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 Se escucha a uno de los maestros periodísticos. Presidente de la liga MX, y cuando hoy un equipo de fútbol es embargado por el SAT de su gran multipropiedad, porque el equipo de Dorados hoy es parte del Grupo Caliente y es embargado por parte del SAT. Hay imágenes que se ve, no sé si las tengan ya en el estudio. Vamos a ir a algún momento, Gerardo, con Iván Elenes. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque... No, bueno, son imágenes dantescas. Porque las imágenes dantescas lo que quiere decir el productor. Ya te juntó, ya te juntó. Vamos a acomodar las cámaras. Se me dio la casa de Carlos. Perdimos 10 minutos hablando de la América, lo tonto, lo bueno. está bueno. Todo es por construir. Mega tema, la verdad, increíble, buen debate. No le cambie, no le cambie porque... Ahí viene lo bueno. Estamos ante la presencia de un hecho histórico del fútbol mexicano y nos lo va a relatar todo Gerardo Velázquez de León. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No!